Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Este video y todos sus personajes y contenidos, incluyendo cualquier punto de vista y opinión expresados por el narrador, son estrictamente para propósitos de entretenimiento únicamente. No está destinado de ninguna manera como un sustituto de servicios profesionales y consultas de terapeutas, médicos, abogados u otros proveedores de servicios profesionales con licencia. Cada persona debe tomar sus propias decisiones en la vida, y esas decisiones son suyas. Hola oyentes, bienvenidos de nuevo a otra historia de noticias fuera de este mundo. Los tramposos están por todas partes, y dado que vivimos en un mundo donde el matrimonio y el divorcio son comunes, no solo los solteros o los viudos necesitan descubrir cómo detectar a un tramposo. Son todas las parejas que se han comprometido con otra persona. ¿Por qué fracasan tantos matrimonios? Creo que puedes tener alguna idea de esta historia. La historia de hoy es sobre una prometida que iba a irse con otro hombre. Dos personas que él amaba en este mundo lo dejaron hace muchos años, y ahora su prometida también quiere dejarlo. Bueno, vamos a la historia y veamos qué pasó en la vida de Lope. Tony es mi asistente personal. La quiero mucho y ciertamente disfrutaba la atención que me daba. Corté la llamada telefónica en la que estaba y también la besé en la mejilla. Tony está embarazada de ocho meses y medio ahora. Aunque cualquier hombre estaría presumiendo de que la había embarazado, no fui yo quien lo hizo. No me malinterpreten, he dormido con Tony muchas veces, pero no la embaracé. Hay un par de razones por las que no fui yo. La primera razón es Gino Antonelli. El esposo de Tony, Gino, mide alrededor de seis, tres, de alto y pesa alrededor de doscientas cuarenta libras. Gino también está conectado, si entiendes a qué me refiero. Gino es el gerente de producción de mi agencia de publicidad. Gino también es mi mejor amigo. Créanme, nadie se mete con Tony. La segunda razón es que Tony es mi hermana adoptiva. Cuando tenía cinco años, su familia me adoptó y me confiaron. No entraré en detalles sobre por qué fui adoptado, pero mis primeros cinco años no fueron tan buenos y tuve problemas en los primeros años con la familia Kassel. Estaba bastante inseguro y muchas noches me metía en la cama con Tony para sentirme seguro. Teníamos la misma edad y nos convertimos en almas gemelas en aquel entonces y eso continúa hasta el día de hoy. Así que, ven, si dormí con ella muchas veces. Dije que Gino era mi mejor amigo, pero supongo que realmente es Tony primero y luego Gino. De todos modos, volvamos a la historia. Mi nombre es Richard Kassel, aunque todos me llaman Rico Kassel. Soy dueño de la agencia de publicidad Kassel y, como mencioné, Tony es mi asistente personal y Gino es mi gerente de producción. También hay varios otros empleados en varias funciones laborales, creo que en total son 25. Somos muy respetados en el negocio, con muchas campañas publicitarias muy exitosas en el pasado y varias que se están ejecutando extremadamente bien en este momento. La agencia está financieramente sólida, así que yo y todos mis empleados nos beneficiamos de ese éxito. Como mencioné, colgué la llamada y besé a Tony en la mejilla. Le pregunté, ¿cómo estás, cariño? Ella sonrió con su hermosa sonrisa y dijo, oh Ricky, el bebé está muy activo hoy. Siente cuánto se está moviendo. Se mueve tanto que es difícil encontrar una forma cómoda de pararse o sentarse. Estoy muy contenta de que esto casi haya terminado. No puedo esperar a que el pequeño Ricky se una a nosotros, aunque la idea de dar a luz me pone un poco nerviosa. Supongo que millones lo han hecho en el pasado, así que estoy segura de que yo también puedo hacerlo. Puse mi mano en su vientre hinchado y sentí todos los movimientos de los que había estado hablando. Realmente fue emocionante sentir al bebé moverse. Definitivamente estaban esperando un niño, y ambos querían honrarme poniéndole Ricky de nombre. Tony continuó, solo pasé a recordarte que he concertado una cita para que me representes cuando me vaya de baja por maternidad. Asegúrate de estar disponible a las 4 pm y darnos al menos media hora. De acuerdo, dije, Tony, no sé cómo podrías contratar a alguien que pueda reemplazarte adecuadamente. Ella se rió y respondió, no te metas en la cabeza que alguien me va a reemplazar. No habrá reemplazos. Su nombre es Kate Baker, y parece ser una joven muy capaz, así que no te preocupes. El trabajo se hará. Con eso, Tony se alejó adorablemente de mi oficina. Me encanta lo hermosas que son las mujeres embarazadas, aunque a menudo no lo piensen así sobre sí mismas. Simplemente amo el brillo que veo en sus rostros. Supongo de todos modos. A las 4 pm, Tony tocó mi puerta, y cuando la invité a entrar, entró con una joven. Tony la presentó. Rick Castle, ella es Kate Baker. Kate, este es Rick Castle, el dueño de la empresa. Por supuesto, me puse de pie cuando entraron a mi oficina y extendí mi mano. Es un placer conocerte. ¿Prefieres que te llame Kate o señorita Baker? Ella respondió, también es un placer conocerte, señor Castle. Prefiero que me llames señorita Baker. Sonreí y me volví hacia Tony y dije, bueno, Tony, ¿por qué no le muestras a Kate cómo prepararme una taza de café? Kate, me gusta con crema y una cucharadita de azúcar. Vi un destello en los ojos de Kate, pero mantuve una expresión seria hacia afuera. Afuera en el pasillo, Kate se volvió hacia Tony y dijo, señora Antonelli, no estoy segura de que esto vaya a funcionar. Pedí que me llamaran señorita Baker y él persistió en llamarme Kate, luego darme órdenes. Ya parece haber un problema de personalidad aquí con el que no estoy segura de poder trabajar. Quizás sería mejor que encontrara a alguien más. Tony se rió y respondió, tranquila, Kate. Conozco a Rick desde hace mucho tiempo y créeme, esto es una prueba. Solo sigue el flujo y verás que todo saldrá bien. Las dos mujeres regresaron a la sala de almuerzo y Kate procedió a prepararme una taza de café negro. Tony sonrió y le dijo, ¿qué estás haciendo? A Rick dijo que quería crema y azúcar. Kate dijo con una pequeña risa, sí, creo que dijo eso. Creo que tal vez dos pueden jugar su pequeño juego de prueba. Mientras caminaban de regreso a mi oficina, estaban hablando y riendo. Kate colocó el café frente a mí y dijo, aquí está su café, señor Castle. Lo recogí y le di un sorbo. Bueno, señorita Baker, esta entrevista ha terminado. Fue un placer conocerte. Adiós. Tanto Tony como Kate se quedaron sorprendidas y ambas empezaron a decir algo en respuesta, pero las interrumpí y las despedí de la oficina con un adiós, señoritas. Justo cuando llegaron a la puerta, llamé, por cierto, Kate, prefiero que me llamen Rick y no señor Castle. Y solo para que sepas, realmente prefiero mi café negro. Nos vemos mañana por la mañana. Cuando salieron de mi oficina, tanto Tony como Kate dijeron en unísono, qué bastardo. Pero estaban riendo mientras se alejaban. Tony dijo, probablemente nunca te acostumbres a él, pero te irás acostumbrando. A la mañana siguiente, Kate entró en mi oficina y dijo, buenos días, Rick. ¿Puedo traerte café? Respondí, riendo, caminaré contigo hasta allá y ambos podemos tomar un poco. Pensé que si te dejaba hacerlo, habría crema y azúcar. Ambos nos reíamos mientras caminábamos de regreso a la sala de almuerzo. Creo que podemos discutir brevemente la etiqueta del café por aquí. Si estás preparando café para ti, puedes traerme una taza. Si estoy con clientes, siempre debes ofrecer café y rellenar. Después de un tiempo, si estás ocupada, puedo preparar mi propio café y traerte una taza si quieres. Kate, vi algo en tus ojos ayer y decidí probarte. Como sabes, cuando pasaste con colores voladores, no quiero una asistente personal sumisa. Quiero que seas una asesora y que arregles las cosas que pueda estropear. Siempre quiero tu opinión y siempre la consideraré, pero una vez que tome una decisión final basada en toda la información que tengo, será mi decisión. Será final y será mi responsabilidad. Estoy seguro de que nos llevaremos bien. Kate, por favor, no me lo tengas en cuenta que te hice perder el tiempo ayer. Solo quería averiguar de qué estabas hecha y me gustó lo que vi. Ella simplemente sonrió. Supongo que es hora de contarte un poco sobre Kate. Es bastante alta, tal vez 5, 10 y bastante regordeta. Oh, es gorda. Tampoco es muy atractiva en el sentido convencional. Sus rasgos faciales no son de belleza clásica y su peinado no hace nada para realzar su atractivo. Suma a eso el estilo poco favorecedor de ropa que llevaba y, siendo sincero, no hay muchos hombres que le echarían un segundo vistazo. Yo, por otro lado, vi algo en sus ojos ese primer día que me atrajo totalmente y durante las próximas semanas llegué a pensar verdaderamente en ella como una persona hermosa. Kate fue una asistente personal invaluable, sus ideas eran maravillosas y mejoraba todo lo que tocaba. Siempre que tenía reuniones, ella asistía conmigo y compartía sus reacciones conmigo después. Asistimos juntos a cenas e, incluso en ocasiones, viajamos juntos fuera de la ciudad, siempre con habitaciones separadas. No estábamos involucrados románticamente, pero a medida que pasaban las semanas nos convertimos en grandes amigos. Sabía que me estaba enamorando de ella, pero también sabía que no era lo más inteligente involucrarse románticamente con una empleada. Estaba esperando con ansias el final de la licencia de maternidad de Tony porque entonces Kate se iría y sentía que entonces la perseguiría románticamente. Sabía poco, pero así es como me sentía. De todos modos, no sucedió exactamente de esa manera, ya que Tony entró después de sus 12 semanas de licencia de maternidad y solicitó 12 semanas adicionales. No había manera de rechazarla, así que Kate iba a estar allí durante 12 semanas más. Por un lado, estaba perplejo por las complicaciones de un romance en el lugar de trabajo, pero por supuesto, estaba feliz de que todavía estaría cerca. Tendría que cambiar mis creencias personales y perseguirla románticamente, aunque trabajara para mí. La invité a cenar una noche sin la participación de clientes y aceptó. Durante las próximas semanas, Kate comenzó a arreglarse un poco más y un día entró en mi oficina y me pidió tener una conversación personal. Por supuesto, dije que sí y ella confió en mí. Rick, sé que me amas y yo también te amo. A veces me siento avergonzada por como luzco. Sinceramente, veo como algunos de los clientes me miran, preguntándose por qué estás conmigo. Sonreí y le dije, Kate, tienes razón. Te amo tal como eres. Si no estás contenta con tu apariencia, entonces haz algo al respecto. Sabes que corro casi todos los días, únete a mí. Comenzaremos despacio y antes de que te des cuenta, perderás algo de peso y te pondrás en forma. También podemos ir al gimnasio y hacer ejercicio y eso nos tonificará a ambos bastante bien. Como dije, sabes que te amo tal como eres, pero si quieres mejorar cómo te ves y te sientes, estoy contigo, cariño. Adelante. Consigue ropa nueva, cambia de peinado. Cuando dije eso, ella me golpeó, pero ambos nos reímos. Lo digo en serio, Kate. Si quieres hacerte algo de trabajo, te daré el dinero para hacerlo, pero sabe que no te amaré más de lo que ya lo hago. Bueno, ella hizo todo lo que hablamos. En aproximadamente dos meses, había perdido mucho peso, su peinado mejoró drásticamente y la impresión que tenían las personas de ella cambió. Otros comenzaron a verla como una mujer hermosa, pero yo veía a la misma mujer de la que me enamoré. Para mí, también era hermosa, pero no me importaba, seguía siendo mi Kate. Un día a principios de agosto, tuvimos un picnic de empresa en un parque local y elegí esa ocasión para arrodillarme y proponerle matrimonio. Kate, ¿me harías el honor de ser mi esposa? Su sonrisa y las lágrimas que corrían por su rostro, todo sucediendo al mismo tiempo, me dijeron cuál sería su respuesta. Sí, Rick, seré tu esposa. Ella comenzó a planificar nuestra boda con algo de aporte de mi parte, pero cualquiera que haya estado allí sabe que el principio de las 3S, generalmente relacionado con el padre de la novia, también se aplica al prometido de la misma manera, cállate, paga y aparece. Así que la mayor parte de la planificación se hizo sin mí. Tony se involucró mucho, sin embargo, así que muchos de mis pensamientos se transmitieron a través de ella. Después de todo, somos almas gemelas. Todo iba bastante bien, luego llegó la mosca en la pomada, o en este caso, la mosca en el perfume. Kenny Pierce, un representante de marketing de Cannes Enterprises, un fabricante de perfumes, vino a Chicago para trabajar en una nueva campaña publicitaria. No era un gran fanático de Kenny por cómo se había acercado a Tony la última vez que estuvo en la ciudad. He no había detenido rápidamente esa acción cuando notó a Kenny rondando a Tony, es bastante intimidante, así que Kenny se retiró por completo. Puedes imaginar mi sorpresa cuando resultó que Kate conocía a Kenny, y para mi desagrado, realmente se deshacía por él. Kenny y Kate fueron compañeros de secundaria, y ambos fueron a la misma universidad. Ella me dijo que siempre había tenido un flechazo por él. Él no le había prestado atención cuando estaban en la escuela porque no era muy atractiva en ese entonces, pero ahora, oh cielos, lo único en lo que pensaba era en acercarse a ella, y ella disfrutaba cada segundo de ello. Después del trabajo, Kate y yo salimos a cenar, y comenté sobre la atención que le estaba prestando y cómo ella estaba reaccionando a eso. Se enojó conmigo y me dijo que dejara de preocuparme por mí mismo. Dijo, Kenny solo está aquí por un día más, y estoy disfrutando de su compañía, así que acéptalo, Rick. Cuando me dijo que lo aceptara, supe que se avecinaba un problema. Las cosas estaban bastante tranquilas entre nosotros durante el resto de la comida, y después de que terminamos de comer, ella dijo que solo quería irse a casa. Así que la dejé felizmente y fui a un pequeño bar de mala muerte no muy lejos de mi apartamento y tomé un par de copas. No soy un gran bebedor, así que no, no me emborraché, pero quería hacerlo. No estaba muy contento con toda la situación, pero decidí ir con la corriente porque tenía razón, Kenny se iría al mediodía del día siguiente, y eso sería el final. Eran alrededor de las 10 a.m. cuando Kate entró en mi oficina y cerró la puerta tras de sí. Se sentó y dijo, Rick, no estoy seguro de cómo decirte esto. Kenny se va hoy a Las Vegas por el fin de semana, y me ha pedido que vaya con él. Mi shock debió haber sido evidente porque ella continuó, sé que parece una cosa extraña de hacer, pero tienes que entender que siempre me pregunté cómo sería ser la chica de Kenny. Rick, ¿me amas lo suficiente como para permitirme hacer esto un fin de semana, y luego seré toda tuya? Mi respuesta inmediata fue, Kate, déjame entender esto correctamente. ¿Quieres pasar un fin de semana con Kenny, un chico por el que tenías un flechazo en la escuela, un chico que ni siquiera te prestaba atención cuando eras gorda y poco atractiva, y ahora que eres hermosa, no puede apartar los ojos de ti? ¿Quieres que apruebe que hagas esto? ¿Estarías arriesgando una relación con un hombre que te amó entonces y te ama ahora por quien eres y no por cómo luces? ¿Tengo razón hasta ahora? Rick, no es así. Solo pienso que tengo que hacer esto para no preguntarme que me perdí el resto de mi vida. ¿No puedes entender eso? ¿No me amas lo suficiente como para permitirme hacer esto? Kate, te ruego que no vayas con él. Por favor, no hagas esto con nosotros. Te amo lo suficiente como para dejarte ir si sientes que debes hacerlo, pero ¿me amas lo suficiente como para no ir? Está bien, dijiste que me amas lo suficiente como para dejarme ir, así que voy. Cuando regrese, te haré el hombre más feliz de la tierra. ¿Eso es todo? ¿No puedo disuadirte de ir? No, voy a ir. Bueno, si vas, al menos ten la cortesía de devolverme mi anillo. No quiero que una prometida mía huya mientras lleva mi anillo. Tenía una expresión de Sock y dolor en su rostro y gemía, o no, Rick, por favor no me hagas devolverte mi anillo, por favor. Si vas con él, devuélveme el anillo. Sus ojos brillaron como relámpagos la primera vez que la conocí, y pude ver que estaba a punto de perder el control, pero logró controlarse. Se quitó el anillo y lo puso en mi escritorio, ni siquiera me lo entregó, solo lo dejó allí y se levantó. Muy bien, Rick. Si así vas a ser, me voy ahora. Cuando Kate salió de mi oficina, susurré, adiós, Kate. Espero que valga la pena. Ella se giró y preguntó, ¿qué dijiste? Con tristeza, dije, dije adiós, Kate. Espero que valga la pena. Ella puso una expresión muy extraña en su rostro, pero continuó hacia la puerta. Poco después, la vi salir del edificio y alejarse conduciendo. Podría escribir un millón de palabras en este momento para describir la gama de emociones que me inundaron, pero lo mantendré al mínimo, rabia, dolor, decepción, tristeza, desesperación, amor, y ya captas la idea. Me senté en mi escritorio durante aproximadamente una hora, pensando en mi vida, mi amor por Kate, mi odio por Kate, y qué iba a hacer al respecto y sobre Kenny. Cuando mi cabeza dejó de palpitar, hice dos llamadas telefónicas. La primera fue a Tony. Hola, cariño, ¿cómo está el pequeño Ricky? ¿Está despierto? Tony dijo, hola, Rick. Ricky está maravilloso, y sí, está despierto. Lo acostaré para una siesta después del almuerzo. Tony, ¿puedes venir a la oficina por aproximadamente una hora, por favor? Trae a Ricky contigo. Me gustaría sostenerlo. Hay una situación aquí que necesito hablar contigo, así que tan pronto como puedas venir, sería apreciado. Ella me preguntó si estaba bien, y le dije que no, pero hablaríamos de eso cuando llegara aquí. Mi segunda llamada fue a Luca di Estefano. Gino no es la única persona que tiene algunos contactos. Luca di Estefano era un amigo con conexiones. El tío de Tony y mío, Bernardo, era un gran amigo del padre de Luca, pero lo más importante, el tío Bernardo estaba mucho más conectado que cualquiera de nosotros. Luca, soy Rick Castle. Sí, lo sé. Ha pasado mucho tiempo, y pido disculpas por no mantenerme en contacto. Sí, prometo hacer un mejor trabajo manteniendo la cercanía, amigo mío. Me disculpé humildemente. Él me dijo que fuera al grano de mi llamada. Luca, necesito un gran favor. Mi ex prometida, Kate Becker, se va de lo haré alrededor de las 2 pm en un vuelo a Las Vegas. Viaja con un tipo llamado Kenny Pierce. Sé que puedes conseguir el número de vuelo y hacer que alguien los espíe cuando lleguen allí. Investiga para ver en qué hotel se hospedarán y retrasa su entrada a la habitación o habitaciones lo suficiente como para instalar la vigilancia. Quiero fotos, audio y video. Quiero saber todo lo que hagan y digan hasta mañana al mediodía. Luego, envíamelo todo por correo electrónico temprano mañana por la tarde. Después de eso, no me importa que hagas con las fotos, el audio y el video, pero quiero que piensen que los tienes bajo vigilancia constante. Haz que parezca que estás trabajando para la esposa de Kenny, Marilyn. Lo que quiero que hagas, Luca, es arruinar el resto del fin de semana para ellos. No, no quiero que nadie salga lastimado, pero no me importa si tienen miedo. Gracias, Luca. Me aseguraré de que el tío Bernardo sepa que hiciste esto por mí. Cuando Bernardo está contento, todos están contentos. Y Luca, avísame cuánto cuesta esto. No importa cuánto, solo necesito esta información temprano mañana por la tarde. Prometo encontrarme contigo después de que todo esto termine para agradecértelo adecuadamente. Adiós, amigo. Esperaré recibir la información. Cuando Tony entró en mi oficina, me levanté y cerré la puerta. La abracé y tomé a pequeño Ricky de sus brazos y lo sostuve cerca de mí. Estaba creciendo normalmente, pero aún parecía un pequeño paquete para mí. Le di un beso en la frente y sentí su suavidad y calor. El pensamiento de tener un bebé me golpeó especialmente fuerte porque ahora no sucedería tan pronto como había esperado. Una lágrima estaba haciendo un recorrido por mi mejilla y Tony definitivamente lo notó. Ricky, ¿qué pasa, cariño? Por favor, dime qué está pasando. Le expliqué toda la conversación que había tenido con Kate y le conté todo lo que tenía en mente. Estaba molesta y me dio otro abrazo y dijo, oh, Ricky, lo siento mucho. ¿Qué necesitas de mí? ¿Puedes trabajar un par de horas al día durante la próxima semana? Solo necesito que hagas algunas cosas administrativas durante unos días y luego veremos qué se debe hacer a partir de ahora. Por el resto de la tarde, hice planes para la próxima semana, hice todas las llamadas necesarias para organizar las cosas y, alrededor de la hora de salida normal, terminé mi día en la oficina. Sin embargo, llevé algo de trabajo a casa, pensando que necesitaría hacerlo durante el fin de semana. El sábado por la tarde, recibí la llamada de Luca diciéndome que tenía todo lo que quería y que me lo enviaría por correo electrónico. Le agradecí y le dije que estaríamos en contacto pronto. Pasé unas horas revisando las fotos que Luca me había enviado y también viendo y escuchando el video. Pude avanzar rápidamente por parte de él, pero cuando llegaba a las partes íntimas, prestaba especial atención. Lo que vi me sorprendió. Me aseguré de imprimir algunas imágenes fijas del video para insertarlas en la presentación en la que estaba trabajando. También creé un par de clips cortos para efecto. Luego pasé el resto de la noche poniendo los toques finales a mi presentación. Me fui a la cama, pero no creo que haya dormido muy bien. Temprano el domingo por la mañana, me levanté y hice un último retoque a la presentación y pasé el resto del tiempo antes de tener que salir hacia el aeropuerto mirando por la ventana. El lunes por la mañana, Kate entró a las oficinas y fue recibida por Tony. Ella dijo, Tony, es una sorpresa verte aquí. ¿Dónde está Rick? Intenté llamarlo toda la noche pasada y no obtuve respuesta. También parece que tiene su teléfono celular apagado. Tony miró a Kate con una expresión muy neutral y dijo, Ayo, señora Becker. Ella le entregó un sobre a Kate y agregó, señora Becker, esta es su notificación formal de que sus servicios ya no son necesarios en la agencia Castle. Gracias por sus servicios. Por supuesto, Kate estaba sorprendida y algo sin palabras, pero logró balbucear, ¿qué está pasando, Tony? Señora Becker, simplemente me pidieron que terminara sus servicios el señor Castle. Me he tomado la libertad de empacar todas sus pertenencias personales y están aquí en esta caja, se inclinó para recoger una. De esas cajas de papel que con tanta frecuencia se usan para almacenar cosas y la deslizó por el escritorio hacia Kate. Nuevamente, Kate estaba atónita y dijo, Iba a hablar con Rick y arreglar todo esto. Bueno, Rick no está aquí en este momento, así que eso no será posible. Además, en este momento, necesitará salir del edificio, respondió Tony. Kate preguntó, ¿dónde está Rick? En realidad, está en Nueva York haciendo una presentación para Caron Enterprises para su nueva campaña publicitaria. Kate tuvo un día lleno de sorpresas porque una vez más parecía atónita. Rick y yo íbamos a ir a Nueva York y hacer esa presentación juntos. Maldición, Kate, íbamos a hacer de eso un momento especial en Nueva York solo para los dos, dijo con lágrimas en los ojos. Por dentro, Tony se mostraba comprensiva con Kate pero controlaba sus emociones y dijo, bueno, señora Becker, supuse que eso fue antes de que te fueras a Las Vegas con otro hombre. Rick no estará de vuelta en la oficina hasta el viernes y me preguntó si podía hacer una cita para que te reunieras con él entonces. ¿Te sirve el viernes a las 4 p.m.? Kate apenas pudo susurrar, sí. Muy bien entonces, él te verá a las 4 p.m. el viernes. Kate pasó cuatro días miserables esperando su reunión conmigo. Llamó a mi celular varias veces, pero cada vez iba directo al buzón de voz. Cuando llegué a Nueva York, llamé a Henry Karen para concertar una reunión en su hotel y presentar nuestra nueva campaña publicitaria. Le dije a Henry que prefería reunirnos lejos de las oficinas corporativas porque parte de la reunión era personal. También le pedí a Henry que trajera a su hija Marilyn. Seguí recibiendo llamadas de Kate, pero al ver sus números, no contesté y una vez más fueron al buzón de voz, después de lo cual las eliminé sin escucharlas. Cuando comencé mi presentación, advertí a Henry Karen y a Marilyn Pierce que tenía dos motivos para estar allí. Uno era presentar lo que pensaba que sería una muy buena campaña publicitaria, y el otro motivo era personal porque involucraba a Kenny, el esposo de Marilyn. Mi presentación resultaría bastante devastadora para Kenny porque Henry Karen, el dueño de Karen Enterprises, no estaba muy contento de ver a su yerno siendo íntimo con una mujer que no era su esposa. La hija Marilyn estaba profundamente perturbada. No estaba sorprendida, sin embargo, porque sospechaba que Kenny le era infiel, pero aún así estaba perturbada. Ahora tenía pruebas, aunque estaba agradecida por eso. La presentación publicitaria incluía algunas fotos de Kenny y la mujer. Aunque las fotos me enfurecieron, sabía que el concepto sería increíble para la publicidad. Henry y Marilyn estaban algo en shock después de ver a Kenny con la hermosa mujer, pero ambos tenían que admitir que el concepto era maravilloso y segramente vendería el nuevo aroma. Rick, creo que estás en algo aquí, y apreciamos la idea. Las emociones de esta mujer son increíbles, sonreí y continué, bueno, estoy seguro de que querrán contratar a un modelo masculino diferente para ese papel porque siento que Kenny es historia. Pero tal vez quieran considerar a esta mujer, es muy hermosa, como todos podemos ver. Todos tienen su propio aspecto, y es casi imposible recrear el aspecto usando a una persona diferente. Nadie nunca reemplazará a Andy McDowell en los comerciales de L'Oréal porque tú lo vales. Creo que el aspecto de esta mujer es el que necesitamos para esta campaña. Puedo darte su nombre y número si estás interesado. Henry dijo, oh sí, cuando dijiste que su aspecto es lo que necesitamos, estoy de acuerdo. Será perfecto para lo que necesitamos. Por favor, danos su nombre y número. Deslicé un trozo de papel sobre la mesa hacia Henry. El nombre que usa es Alison Kendall. No estoy seguro de si es un nombre real o no, pero es el que está usando. Su número está en el papel. Y por supuesto, necesita saber que es una prostituta. No sé si estará interesada, pero quizás un cambio y una nueva ocupación le resulten atractivos. Todo lo que puedes hacer es preguntar. No, no era Kate Becker en las fotos y videos con Kenny Pierce. Kate debe haber tenido segundas ideas mientras volaban hacia Las Vegas porque cuando llegaron, consiguieron habitaciones separadas y todas las pruebas indicaban que ella había rechazado todos los intentos que Kenny hizo para ser íntimo. Kate nunca durmió con Kenny, pero me temo que el daño ya estaba hecho. Para cuando llegó la noche, Kenny estaba tan frustrado que contrató a una prostituta y ella es la mujer en todas las fotos de la campaña publicitaria. Afortunadamente, Luca había seguido vigilando a Kenny porque el resultado fueron algunas fotos de concepto fabulosas. Espero que Allison esté de acuerdo en hacer los anuncios porque será perfecta para ellos. No necesitas todos los detalles de lo que le sucedió a Kenny, pero ten la seguridad de que pagó un precio muy alto. El viernes por la tarde, Kate se sentó con Rick. Rick, no entiendo qué está pasando aquí ahora mismo. ¿Por qué terminaste mis servicios? Sé que aún necesitas una asistente personal y Tony no está lista para regresar todavía. Por favor, por favor, Rick. Kate, ¿por qué debería creer eso? Después de todo, te fuiste sola con él a Las Vegas. Rick, te juro que no dormí con él. Dijiste que me amabas lo suficiente como para dejarme ir. Tenías razón. Dije que te amaba lo suficiente como para dejarte ir. El único problema, Kate, es que tu definición de dejarte ir es diferente a la mía. Tú querías ir a Las Vegas y yo quería dejarte ir, no aferrarme a ti. Esa es la diferencia, Kate. Sé que no dormiste con Kenny, pero no importa. El daño ya estaba hecho. Te amaba, Kate, casi desde el primer momento en que te conocí. Empecé a amarte. Te amaba cuando eras poco atractiva, tu apariencia no me importaba. Pero mi amor no fue suficiente para ti. Necesitabas la aprobación de todos los demás a tu alrededor. Así que perdiste peso, te hiciste algunos retoques y mejoraste tu aspecto hasta el punto de ser hermosa. Te amaba entonces también, igual que antes. No se trataba del aspecto para mí, se trataba de quién eres. Pero la aprobación de los demás tampoco fue suficiente para ti. Luego apareció que ni te baboseó, y tú lo disfrutaste. Aquí estaba Kenny, un chico que habías conocido durante más de ocho años, que nunca te prestó atención cuando eras la antigua tú, y ahora te estaba boceando, y tú caíste en eso. Él no te amaba, Kate, amaba tu aspecto. Yo te amaba, pero mi amor no fue suficiente. Preguntaste si te amaba lo suficiente como para dejarte ir, y respondí que sí. Pero también te pregunté si me amabas lo suficiente como para no irte, y por tus acciones, respondiste que no. Te ibas a ir pase lo que pase. Incluso pedí mi anillo de vuelta, esperando que te sacudiera un poco de sentido, y lo quitaste y lo dejaste en mi escritorio. Te ibas a ir pase lo que pase, Kate. Ese fue el momento en que se hizo el daño. Ese fue el momento en que me di cuenta de que nunca podría confiar en ti con mi corazón. Ese fue el momento en que supe que nunca sería suficiente para ti. Algo más habría parecido que fuera más importante para ti que yo. No viviré de esa manera, Kate. Por eso nuestra relación ha terminado. Durante todo este tiempo, las lágrimas de Kate caían por su rostro. Se dio cuenta de su error, pero era demasiado tarde. Me rogaba, Rick, lo siento tanto. Sé que cometí un terrible error, pero realmente te amo con todo mi corazón. ¿No puedes perdonarme y darme otra oportunidad? Yo respondí, Kate, no hay necesidad de que te perdone. Eres y siempre has sido libre de hacer lo que quisieras hacer. No tengo el derecho ni el poder de decirte qué hacer. Fuiste libre de elegir, y lo hiciste. Elegiste, y no fui yo a quien elegiste. Estaba claro a partir de esa elección que yo no era tan importante para ti como tú lo eras para mí. Cuando pusiste el anillo en mi escritorio y te fuiste por la puerta, me despedí. Espero que valga la pena. Ese fue el momento en que te dejé ir. Se acabó, Kate. Te deseo nada más que buena suerte en el futuro, pero se acabó. En los meses siguientes, Kate intentó sin éxito hablar conmigo, pero yo no quería tener nada que ver con eso. A pesar de que Tony estaba enojada con ella, ella logró continuar su amistad. Se enteró de que parte del problema estaba en mí. Saber que nunca había dormido con Ken y habría permitido a muchos hombres perdonar y avanzar en una relación amorosa con Kate. Pero yo tenía problemas psicológicos de mi infancia que no me permitirían hacer eso. Kate se enteró por Tony de que la madre de Rick había tomado un amante y finalmente simplemente se marchó de su vida un día. Le dijo que se iría con otro hombre y que no lo vería más. No hubo emoción por su parte y aunque Rick lloraba y suplicaba, ella simplemente se dio la vuelta y se fue. Nunca la volvió a ver. Luego, el padre de Rick estaba angustiado porque su esposa lo engañó y lo abandonó. Empezó a beber mucho y el efecto fue que él también abandonó a Rick. Dos personas a las que amaba simplemente lo dejaron. Su padre se emborrachaba todas las noches y una noche tuvo un accidente. Verdaderamente dejó a Rick. Rick fue a cuidado de crianza y finalmente fue adoptado por mi familia. Pasaron años antes de que Rick realmente creyera que su familia adoptiva no lo abandonaría. Probablemente necesitaba un psiquiatra para trabajar en todos sus problemas, pero nunca lo hizo. Kate lloró mucho cuando se enteró de todo lo que me había pasado. Lloró por sí misma, pero también lloró por mí porque también me había dejado. No había forma de que pudiera vivir con eso, no había forma de reparar el daño que se me había hecho. Kate intentó numerosas veces ponerse en contacto conmigo sin suerte. Nunca respondí a sus llamadas y aunque dejó varios mensajes de voz, nunca devolví sus llamadas. Una vez me llamó desde una cabina telefónica, pero en cuanto reconocí su voz, le colgué. No exactamente me acechaba, pero sí conocía mi rutina y de vez en cuando, cuando se sentía especialmente sola por mí, iba a verme correr o me veía en un restaurante con la esperanza de que pudiéramos reconectar. Una vez me llamó por la mañana temprano y una mujer respondió. Kate le preguntó quién era. Soy la prometida de Rick. ¿Quién es usted? Por favor, dígale a Rick que Kate llamó. Por favor, dígale que lo siento mucho y que nunca lo molestaré de nuevo. Con esa llamada, Kate perdió toda esperanza. Se dejó ir nuevamente, subió de peso, dejó de cuidarse, volvió a ser la mujer poco atractiva que había sido antes de conocerme. De vez en cuando me vería con mi nueva esposa y cada vez se retiraría aún más dentro de sí misma. Cuando finalmente nos vio con nuestro nuevo bebé, implosionó sobre sí misma y a partir de entonces se sumió en la oscuridad. Se convirtió en un robot, haciendo su trabajo, yendo a casa, comiendo, durmiendo y trabajando. Kate no había engañado a Rick en el sentido tradicional. No tenía forma de saber que él estaba en un estado tan frágil. Pero, independientemente, tuvo que pagar el precio por sus acciones. ¿Debería Rick haberla perdonado y continuado la relación? Probablemente. Pero todos somos producto de lo que sucede en nuestras vidas y ciertamente él había pasado por suficiente como para no poder pasar por alto lo que ella había hecho. Ella lo había dejado. Sí, ella tenía que pagar el precio, por muy severo que fuera.